La patronal de turismo vacacional, Aptur, ha hecho balance de esta temporada alta cifrando en más de un 80% la ocupación que han tenido sus establecimientos durante los meses de julio y agosto, una cifra similar a las de la misma época del año 2019. En los meses de septiembre y octubre las cifras han oscilado entre un 60 y un 70%, llegando también a igualar los porcentajes de 2019. El tipo de finca, dependiendo de las comodidades que ofrezca, si tiene piscina, seguridad adicional y otros extras, ha sido determinante a la hora de que dichas cifras se mantengan. Las casas con piscina son las que han alcanzado el 90% de ocupación en julio y agosto, mientras que en septiembre y octubre han alcanzado el 75%. Los apartamentos, en cambio, han tenido un comportamiento más flojo en comparación con las fincas con piscina. Ante estas cifras, desde Aptour califican la temporada alta de buena. Además, los propietarios se muestran satisfechos por cómo ha transcurrido el verano, teniendo en cuenta las incertidumbres que planeaban sobre el sector turístico. Por nacionalidades, el mercado nórdico ha bajado al igual que el mercado inglés. Contrariamente, los franceses, alemanes y españoles han aumentado en cuanto a su demanda de viviendas de alquiler vacacional. De cara al mes de noviembre, desde Aptour señalan que gran parte de la oferta está cerrada. El motivo principal es que muchos establecimientos no cuentan con sistemas de calefacción. De este modo, la oferta que permanece abierta prevé una ocupación de entre un 30 y un 40% para el próximo mes.